En la importante serie A1 femenina de Italia Se veían las caras en un interesante encuentro en casa del campeón Imoco Coneliano y Sabino del Vene Scandicci Luego de haber caído derrotadas en casa En la última jornada del campeonato Sabino del Vene Vole busca vallar de nuevo la ruta ganadora ¡Gracias! ¡Gracias!